Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Si tú me enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Yo sabía que tú me querías, que te gustaban mis melodías, que algún día el amor llegaría Y que pa' Cuba conmigo te irías, que escucharte en la radio bailando Que en Miami yo estaba grabando, que pa' el mundo estoy grabando Si tienes dudas pregúntale a mi mamá Yo te llevo a conocer el mundo, baby tú no dudas de un segundo Yo te llevo a conocer el mundo, baby tú no dudas de un segundo Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Si tú me enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro, si tú me quieres, yo a ti te adoro Y que pa' Cuba conmigo te irías Y que pa' Cuba conmigo te irías Todo el mundo pa' Cuba Gente de zona de Pipo Concierto en el malecón Celebrando la vida No dejen que te me dan cuenta Todos los míos por la vida, los de ellos un momento De pango a mango yo ando con Alexander y Enrique bailando Todas las mujeres ricas Todas las mujeres duras Chino, yo, 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 gente de zona Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudas de un segundo Y yo te llevo a conocer el mundo Baby, tú no dudas de un segundo Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Yo quiero más, tú quieres más de lo que yo te doy, de lo que tú verás Si tú me enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Si tú te enamoras, yo me enamoro Si tú me quieres, yo a ti te adoro Y que pa' Cuba conmigo tú quieres Y que pa' Cuba conmigo tú quieres ¡Ven a la zona! ¡Lo mejor que suena ahora!